Dale morena, meneame esa chiapa Que hoy te toca hasta las tres de la mañana Si tu marido llega y se da cuenta Yo lo reviento más con la punto 40 Menea el telicón Menea, 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 menea Menea el giligón, 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 menea el giligón. Dale mami que los seguras están allá atrás. No le pare que me meto por cualquier lugar. Avisame cuando apague la seguridad. Que tú eres mía, mía, mía y nada más. Ay no le pare al palomo que se está fercido. Está amarrado allá atrás, por eso está jodido Ay, no, 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 no le pare Que lo segurita yo lo cogí, pero devuare Dale morena, meneame esa chapa